He venido a que la doctora Lee me arregle la oreja. Tengo el lóbulo roto. Me recuerda a las astas de un reno. Empecé a hacerme modificaciones corporales hace unos 12 años. Para nosotros es arte. Nos gusta expresarnos así. Hace cosa de un año y medio me vi un grano en la oreja y cuando lo exploté me quedó una marca en la oreja. El lóbulo empezó a empeorar y a deteriorarse. Luego se rompió y me ha quedado con esto así. Las modificaciones corporales son parte de mí. El haberme esforzado tanto por tener los lóbulos así y que se rompiera me hizo perder la esperanza. Me deprimió mucho. Imagina haber trabajado años en algo y que no sirva de nada. Para la comunidad de las modificaciones corporales es horrible.